Para comenzar con el video les voy a, quiero mostrarles un blog, el blog está en toda la descripción de nuestro video donde dice visita nuestro blog para descargar planillas y manuales, el salón del ingeniero y el arquitecto, bueno en este blog ustedes podrán encontrar cursos online, podrán encontrar la biblioteca virtual, los cursos donde ustedes pueden ver programas estructurales, cursos de todo tipo de diseño o de software para ingeniería civil, para arquitectura y otros, bueno también podemos ver la biblioteca virtual en donde se encuentran todos los libros y algunos ejercicios resueltos, apuntes, catálogos y planillas hechas, entonces ustedes pueden entrar y echarle un ojito para ver si les sirve, bueno con el video entonces continuamos, bueno les explico un poco, en esta ocasión estamos de ejemplo el libro de nutrición de mecánica, dinámica de Android Peter, bueno acá tenemos las descargas, los links tanto del libro como del solucionario, pero estos links como la youtube no nos ha dado la tercera verificación, entonces no nos permite pegar enlaces, es por eso que tenemos ese espacio, ¿no? entre HTTPS y el resto del link, ¿no? pero bueno, ustedes si entran en este enlace eliminando este espacio, ustedes van a entrar pero les va a salir publicidad y es un aportador, ¿no? pero si están muy apurados y quieren descargar el libro de manera rápida, lo único que tienen que hacer es del libro, copian el enlace y abren una ventana, proceden a pegar el enlace y eliminan ese espacio, ¿no? eliminan y automáticamente presionan enter y ya les sale, ¿no? en la parte del blog donde está situado y aquí podemos observar que directamente dice descarga el libro free, ¿no? que es libre tanto como el libro y solucionario, ustedes le dan un clic ahí, descarga libre y automáticamente ya se les sale, automáticamente se les abre el mega, ¿no? y lo mismo es solucionario, descarga el solucionario free y se les abre también, y ahí ya pueden ustedes, poniéndolo a descargar, lo pueden descargar libremente ahora, bueno, estos, para descargarlo de esta manera es lo mismo, ¿no? pero ahí ya se les abre un acortador donde ustedes si no quieren apoyar para subir más contenido, les sale, ¿no? un poco de publicidad y todo eso, ¿no? pero lo mismo